y yo 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 que la que es miña y miña y buenos días buenas tardes buenas noches espero que todo el mundo hace usted bien excelente buena vida para todos miña y miña salud a todos que la que hay espero que tomate vacasísimo yo barcelona ganó mi equipo no pero fue un partido súper difícil del técnico necesitario pudo haber hecho goles se comió goles clarito pero barcelona ganó ganó con la gusta gol de rodríguez y muchas bajas mucho lesionado barcelona a veces momento que no convence de se ganó amor qué pasa no estoy contento pero no estoy al 100% barcelona necesita jugar mucho más hay jugadores bueno se está viendo una mejoría pero técnico universitario también tuvo para hacer goles miña y miñaña vamos a ver qué pasa fue un partido súper difícil en casa para ese cobando sale lesionado también queremos que no sea grave falta jugar en el mediocampo también hay que mejorar mucho para quedar campeón en la liga por ahí que mejora mucho recordemos que independiente le viene ganando a melee y un equipo difícil también aunque ha quedado eliminado la copa libertadores pero es un equipo muy difícil tiene grandes jugadores grandes jugadores la super estrella que enri pares con tan solo 16 años próximo partido es contra la boca de visitantes va a ser súper difícil suerte para mi barcelona de en sus comentarios miña y miñaña no me converse 100% barcelona lo veo un 55 60% de jugando jugando perdón miña y miñaña esperemos que hay que mejorar mejoría en el equipo porque jugar al final no lo vemos favorito a mi equipo hay que mejorar mucho hay que armar un mejor equipo también otro mejor equipo otros jugadores solo dependemos de a mí en día eso parece deja tu comentario miña y miñaña se me cuida bendiciones a todos